Estos días han caído en mis manos unas curiosas viñetas realizadas por el genial humorista aragonés Antonio Mingote. Se habían publicado, fíjate, en 1957, en el suplemento semanal de humor del diario España de Tangers. Este suplemento se llamaba Don José y, en concreto, en el número 83, firmas de la talla de Tono, de Jorge Llopis, de Paso, de Marquería, de Febrián o José Luis Col, se preguntaban cómo sería la sociedad española en el año 2000 y pico. Me ha impresionado la clarividencia de Mingote, sobre todo en un dibujito dedicado al fútbol. Fijaos, estamos hablando del año 1957. La televisión española había empezado sus emisiones tan solo ocho meses antes, desde el Paseo de La Habana, y en ese momento había en Madrid 600 privilegiadas familias que tenían un televisor. Eso era lo único que había en España. Pues Mingote dibuja a un señor sentado en un confortable sillón, viendo un partido de fútbol en una descomuna de televisión, mientras su señora, está muy bien ahí de pie, le sirve una copa. Y dice el dibujante, en el 2000 y pico, todos los días se celebrarán partidos de fútbol en el campo de los estudios de la televisión. Por la noche, los aficionados acudirán al iluminado estadio Santiago Bernabéu, abre paréntesis, uno de los pocos personajes del siglo XX del que se tendrá noticia para discutir el partido con los demás deportistas. O sea, fijaros ya Mingote, pero es que sigue, dice que en Madrid habrá hasta siete equipos de primera división, que habrá sucesivas ampliaciones del Bernabéu, y también que no pierde la esperanza que alguna vez pongan alguna obra de teatro en la televisión. Pues es impresionante, fijaros, en el año 57 no había nacido ni Tebas ni Roures, y Mingote ya fue capaz de vaticinar que las televisiones mandarían en los equipos de fútbol y que no tendríamos un día sin fútbol. Pues casualidades de la vida, a los pocos días me he encontrado una hermosa crónica rescatada por el periodista Evaristo Acevedo, que dirigía a la sección La Cárcel de Papel, el arte, ¿os acordáis? De La Codorniz. También las mismas fechas, 56-57. En Pulpi, un delicioso pueblo minero de Almería, al no haber televisión en la que ver la final de la Copa del Generalísimo, lo que hicieron fue enviar a Madrid con todos los gastos pagados a Don Ginés Martínez, a la sazón presidente de la Peña Club Atlético de Bilbao de Pulpi, para que viera el partido y luego lo contara. La vuelta de Don Ginés a Pulpi fue apoteósica, tal como la cuenta el cronista del periódico local, Yugo, y dice, mira, desde bastante tiempo antes de la llegada del tren, los andenes de la estación se encontraban abarrotados de un público juvenil y entusiasta que esperaba la llegada del presidente. Al entrar el tren en el paso a nivel, un flamear de pañuelos puso la nota simpática y emocionante mientras los alegres sones de un paso doble flotaban por los aires y una salva de cohetes atronaba el espacio. Al aparecer Don Ginés en la plataforma del coche, la muchedumbre se desbordó en un entusiasmo indescriptible. Después de los saludos, abrazos y aplausos, se organizó una comitiva hasta la ciudad. Y continúa la crónica explicándonos cómo era la comitiva. Abría la marcha la rondalla del Frente de Juventudes, seguidamente una escolta de motos y a continuación el pueblo en masa. Y entre víctores al victorioso Atlético de Bilbao y al presidente que llegaba de presenciar la emocionante final, llegamos a la plaza del Generalísimo. Desde un balcón de la plaza, Don Ginés se dirigió a la multitud allí congregada, dirigió su emocionada palabra vibrando de entusiasmo, interrumpido constantemente por las ovaciones. Esto me recuerda mucho, también amanece, que no es poco, ¿no?, cuando llega el alcalde. En tamaño acto no podía faltar una nota emotiva y esta la puso el presidente honorario de la peña, Don Leto Geitia, quien intentó hilar unas palabras pero le fue totalmente imposible porque la emoción le embargaba. Luego se organizó una comida de hermandad y a los postres ha ido Leto, que ya se había recuperado, ¿verdad?, después de las libaciones y la comida, en tono el alirón que fue coreado por toda la peña. Y continúa la crónica. Después hicieron el uso de la palabra Don Bartolomé Martínez, alcalde y presidente de este ayuntamiento, Don Ginés Soler y Soler, secretario del ayuntamiento, Don Antonio Caparrón, técnico del Deportivo, bueno, y así un largo etcétera. Y el acto tuvo tanto éxito que a los postres, continúa la crónica, por el corresponsal del periódico local Yugo, Don Cristóbal Martínez, y el representante de la sociedad de autores, señor Kuzpe Legrín, se propuso que se hiciese una recaudación extraordinaria para que Don Ginés, nuestro insignio y dignísimo presidente, se desplace a París para presenciar la final de la Copa de Europa. Acuerdo que fue aprobado por unanimidad en medio de un diatronado de desaplausos. Yo leyendo esto, pienso que el pobre Puidemont es un pardillo comparado con Don Ginés, que no solo lo reciben en triunfo. A mí me parece una idea brillante y yo me ofrezco a ser el Don Ginés de Villalba por si quieren hacer una goleza y pagar de los viajes. Yo luego lo cuento. José Manuel, Julio, feliciano, aunque muchísimas gracias a los tres. Muy bien. Gracias, Vanessa.